Como una ploma en el aire vivo yo y no tengo amigos Dios me ha quitado a mi madre, mi tesoro más querido Yo no conozco a mi padre, es muy negro mi destino Todos me ven con desprecio, tíos, tías, también mis primos Traigo sangrando mi pecho y mi corazón partido Qué triste es mi sufrimiento, me he quedado en el olvido Como una ploma en el aire yo he sufrido mucho tiempo No tengo padre ni madre, ni quien me dé un consejo Yo lucharé hasta encontrarle a mi vida un buen provecho En paz descanse mi madre, se quemó Y allá en el cielo Yo sé que sabe cuidarme Y mandarme su consuelo Se fue sufriendo al dejarme por dejarme tan pequeño Como una pluma en el aire yo he sufrido mucho tiempo No tengo padre ni madre, ni quien me dé un consejo No tengo padre ni madre, ni quien me dé un consejo No tengo padre ni madre, ni quien me dé un consejo No tengo madre, ni quien me dé un consejo No tengo padre ni madre, ni quien me dé un consejo Gracias.